Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como cambiar el diccionario, texto predictivo o autocorrector en Whatsapp. Whatsapp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más grandes del mundo. Y es que millones de usuarios usan esta aplicación, ya sea a nivel personal o empresarial. Y es que con esta podemos comunicarnos de una manera bastante sencilla. Pudiendo enviar mensajes, notas de audio, imágenes, videos, etc. Por lo que al día a día resulta una aplicación bastante útil. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de cambiar el diccionario o texto predictivo en esta aplicación. Y déjame decirte de que esto es algo bastante sencillo. Por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, lo primero que debes tener en cuenta es que el texto predictivo o el diccionario tiene que ver con nuestro teclado. Ya que este tipo de aplicaciones no posee un teclado aparte ni nada por el estilo. Por lo que este tipo de configuraciones debemos hacerlas en nuestro teclado. Para esto simplemente nos dirigimos a ajustes. Y una vez acá nos venimos a ajustes adicionales. Ahora en idiomas y entradas. Aunque en tu caso puede estar afuera. Ahora le damos donde dice administrar teclados. Y una vez acá seleccionamos el teclado que estemos usando. En mi caso y en la mayoría de los casos estaremos usando el Gboard. Simplemente le damos en ajuste. Y ahora encontraremos diferentes configuraciones. Podemos entrar en corrección ortográfica. Y acá deshabilitar diferentes configuraciones. Como bloquear palabras ofensivas. Corrección automática. Mayúsculas automáticas. Corrector ortográfico, etc. También podemos venir a la configuración de diccionario. Y seleccionar los diferentes diccionarios. Ahora podemos agregar nuevas palabras. Para que se vayan agregando a nuestro diccionario personal. Y como pudiste ver. Podemos cambiar este tipo de configuración. Simplemente en ajustes. Y ya con esto se va a cambiar automáticamente. En las diferentes aplicaciones. Ya sea Whatsapp, Facebook, Messenger, etc. Y no necesitas realizar una configuración específica. En cada aplicación. ¿Y tú? ¿Pudiste cambiar esta configuración en tu teclado? Si el video te sirvió de ayuda. Déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos. De una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante. Sobre el mundo de la tecnología. Un saludo. Y adiós.